Con la carrera de licenciatura en enfermería nos proponemos desde la facultad formar profesionales que sean capaces de brindar un cuidado integral, seguro y de calidad a las personas, a la familia y a la comunidad. Comúnmente se cree que para ser enfermero solo es necesaria la vocación de servicio porque el trabajo es sacrificado, es exigente, es demandante, pero al mismo tiempo es necesario que los profesionales tengan la formación necesaria para poder brindar un cuidado de calidad. Enfermería tiene que tener mucha fundamentación científica. En cada accionar, cada cuidado que vos haces, tenés que fundamentar por qué lo haces. Y el dinamismo de nuestros cuidados cambia todo el tiempo. Y lo que tiene es la Universidad Austral en cuanto a estudiar enfermería, te da ese aval científico. No solamente ves al paciente en un punto, sino de diferentes perspectivas. Tenés en cuenta a la persona a la que estás cuidando. Por eso creo que es el objetivo de capacitarte, porque cuidas a una persona. La profesión de enfermería, como cualquier otra profesión, tiene un cuerpo de conocimientos, tiene una parte práctica, tiene leyes. Y por eso creo que la universidad está tan decidida en seguir ofreciendo no solo la carrera de grado, sino las diferentes carreras de posgrado para tratar de colaborar con un cambio cultural en la imagen social que tiene la profesión en nuestro país. El 30% de nuestros alumnos reciben algún tipo de ayuda económica, que puede variar de un menor porcentaje a un porcentaje alrededor del 70% del valor de la cuota. Y somos conscientes que la formación que nosotros podemos brindarle redunda directamente en la calidad de profesionales que nuestro sistema de salud tendrá en los próximos años. En cuanto ya llegué acá a Buenos Aires, porque soy de San Salvador de Jujuy, tuve la posibilidad de recibir ayuda de la Universidad Austral para poder seguir la carrera. Terminé los tres años acá de enfermera profesional y después seguí los dos años de la licenciatura. Para mí fue muy importante para poder seguir creciendo a nivel profesional. Si me preguntan, sí volvería a elegir enfermería porque te ayuda a descubrir muchas cosas y creo que es una profesión que hoy en día se tiene que valorar, porque es el recurso importante en un hospital. Si no tuviesen enfermería, si no hubiesen enfermería, creo que un hospital no funciona. Gracias. 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 Gracias por ver el video.